Hola, muy buenas amigos de Youtube, aquí el Comimaniaco. En esta ocasión, les hablaré acerca de otra saga más del arácnido, y como el título lo dice, en esta ocasión hablaremos de la saga, el otro, evoluciona o muere. Sin más que decir, empecemos. Cierto día, Peter Parker, se despierta angustiado tras una pesadilla que involucraba a Morlum, Kraven, y el tío Ben, refiriéndose a la vida y la muerte. Esto siendo el inicio de un pesar que le seguiría. A la mañana siguiente Spider-Man, se enfrenta a Tracer, un villano quien estuvo robando un banco, este confronta a Spider-Man con balas localizadoras de objetivo, Spider-Man siendo obligado a huir, pero no sin antes colocarle un rastreador a Tracer. Finalmente Spider-Man intenta atrapar las balas, fallando y recibiendo los disparos. Ya en el consultorio, la doctora le indica a Spider-Man que realizará más pruebas, y que posteriormente se las entregará. Tras esto, Spider-Man decide localizar a Tracer, pero este ataca a Jameson, quien tenía su rastreador. Esa noche, Peter recibe una llamada de la doctora, quien le tiene malas noticias. Al día siguiente Spider-Man sigue persiguiendo a Tracer, quien en esta ocasión tiene una bomba en su planeador, y manipula la armadura de Iron Man para enfrentarlo contra un Spider-Man muy debilitado. Pero finalmente, logra desactivar la bomba y destruir el planeador. De regreso a casa, Peter se encuentra con Mary Jane, y tras una breve discusión, Peter le entrega los resultados de su prueba a Mary Jane, ella preocupándose por él. Tras eso, la ciudad de Nueva York, sufre un ataque informático, obra de Tracer, este ataque involucrando a los mismos Avengers, y Peter, al ir a ayudarlos, es regañado por Mary Jane, y tras alertar a la tía May de que se proteja, va a ayudar. La tía May, al ir a la cocina, se encuentra con Tracer, pero ella al ignorar su identidad, cree que es un héroe de reserva, y ambos se ponen a charlar. Mientras tanto, Spider-Man, está empezando a fallar constantemente con sus poderes, y al caer, logra ver a Morlum, quien le advierte a Spider-Man de su muerte, y Spider-Man al perseguirlo se tropieza con Wolverine, quien estuvo buscando a Spider-Man para verificar si estaba bien. Spider-Man, al llegar a la mansión Avenger, encuentra allí a Tracer, junto a su tía May, comenzando un enfrentamiento entre ambos, es allí donde Tracer decide analizar a Spider-Man, para comprobar toda su fuerza, y al ver los resultados, se enoja de que no se haya enfrentado a Spider-Man con todas sus fuerzas, tras esto es atacado por él, y finalmente Tracer revela ser un androide, y se autodestruye, presagiando la muerte de Spider-Man. Tras esto Peter, decide decirle la verdad de su estado a su tía. Ella al enterarse del estado de Peter, va de inmediato donde los Avengers, para que le analicen. Tras ese pedido, Tony Stark, Reed Richards, Hank Pym, y Bill Foster, analizan todos a Peter, pero al ser la radiación el origen de su poder, deben recurrir al Dr. Banner. Al encontrarse con Hulk, ellos recurren a un gas tranquilizante, y Iron Man intenta hipnotizar a Hulk, inútilmente y empezando una batalla contra el gigante Esmeralda. Iron Man siendo lanzado por Hulk donde Goliath, y Hulk destroza una roca, destruyendo la máscara de Reed, y siendo noqueado por el gas, finalmente Spider-Man, logra convertir a Hulk en Banner, con un chiste de Tok Tok. Tras esto, Banner analiza a Spider-Man, pero tampoco logra encontrar algo específico, pero le recomienda a Peter, ir a Wakanda con Black Panther. Allí, con toda la avanzada tecnología, tampoco logra encontrar el origen a su enfermedad. Tras eso, van al templo de Anansi, el dios araña, para intentar tener respuestas, pero no entran debido a que Peter teme entrar. Al regresar recibe los resultados y finalmente regresa a casa. Ya en la noche, Peter se pone a reflexionar un poco sobre lo que le depara el futuro, pero es interrumpido al ver al güey, golpeando a una persona, Spider-Man interviene, y empieza a pelear con él, pero en cierto momento empieza a verlo como Morlum, es allí donde le da una paliza extremadamente brutal, pero logra ser detenido por Daredevil, quien larga a Spider-Man, y se lleva al güey. Finalmente, Peter recurre al Doctor Strange, quien analiza a Spider-Man, con el ojo de Agamotto. Tras esto el Doctor Strange, le advierte a Peter, su futura muerte. Ya con todo eso pendiente, Peter viaja a la adverría junto con su tía May, y Mary Jane, ambas con las armaduras antiguas de Iron Man, logrando entrar al castillo del Doctor Doom, y logran acceder a una máquina del tiempo, esta permitiéndoles ver el pasado, mas no actuar en él. Ya con la máquina, deciden viajar al momento donde Peter fue dejado por sus padres, con su tío Ben, y su tía May, en este momento Peter se pone a perseguir inútilmente a sus padres, mientras que su tía, ve extrañada ese momento de juventud. Finalmente, decide retirarse, pero al regresar al castillo, son emboscados por guardias de Doom, y empieza una pelea. Una vez de regreso a casa, Peter le devuelve sus armaduras a Tony, y, tras eso, Tony le ofrece la oportunidad de ir a donde quiera a Peter, y su esposa. Así que Peter decide llevarla a un lugar extremadamente privado, y libre de villanos. Es así que gracias a Tony, Peter pasa sus últimos momentos con Mary Jane, contemplando el espacio. Al día siguiente, ya era la hora de la batalla, Morlun encuentra a Spider-Man, y comienza una feroz batalla de vida o muerte, entre ambos personajes. La batalla, Morlun, la batalla, Morlun, la batalla. Morlun, la batalla, Morlun. Finalmente, Spider-Man es completamente derrotado, y a merced de Morlun, esté disponiéndose a consumirlo, pero siendo interrumpido por los policías, Morlun decidiendo escapar momentáneamente. Tras esto, Spider-Man completamente desfigurado, es llevado al hospital. Sucesivamente, llegando algunos Avengers, y Mary Jane a la par de Morlun, quien se dispone a consumir a Peter. Mary Jane, al entrar a la habitación, trata de detener a Morlun, inútilmente, pues este tras arrojarla, le disloca el brazo. Ante esto Peter, cuya parte humana ya había muerto, despierta su parte totalmente arácnida, y ataca a Morlun, y tras tumbarlo, Peter saca sus aguijones, y se los clava a Morlun, para finalmente consumirlo. Tras eso, Peter le da sus últimas palabras a Mary Jane, acerca de que ella sea feliz, y finalmente cae muerto. Inmediatamente, llegando los Avengers, Iron Man llevándose el cuerpo de Peter, para que el acontecimiento de la muerte de Spider-Man no sea público. Bueno, hasta aquí la primera parte de la saga el otro, evoluciona o muere. Bueno ya para ir finalizando, un saludo para, Adolfo Morales, Niño Rata, Asael Ruiz, Marco Jesús Gabriel, y Gato Kato Gamerpro. Un saludo para ustedes, y gracias por el apoyo. Bueno eso fue todo, gracias por ver este video, y sin más que decir, me despido.